Me llamo Ana Blas, soy inspectora jefa, jefa de sección de la UFAN en la Jefatura Superior de Policía de Valencia. Dentro del ámbito de la respuesta policial de la Policía Nacional ante la violencia de género voy a hacer referencia a la investigación policial. En primer lugar decir que la actividad de investigación comienza desde el mismo momento en que se tiene noticia de que se ha cometido un hecho delictivo, en este caso especial, como es el de la violencia de género y por tanto va a ser investigado por la especialidad que es en este caso el grupo de investigación de la UFAN. La finalidad de la investigación, igual que en el resto de modalidades delictivas, es el de comprobar los hechos conocidos, determinar el posible autor y recoger todos aquellos instrumentos, efectos o pruebas del delito para luego poderlos presentar ante la autoridad judicial. La actuación, la investigación se va a hacer de manera inmediata, de tal manera que en cuanto se tenga conocimiento del hecho se va a trabajar en la investigación y paralelamente además se va a proteger la integridad física y la privacidad e intimidad de la víctima, de tal manera que se va a separar a la víctima de su agresor. Además esta víctima va a poder estar acompañada de la persona que ella designe desde este primer momento en el que tenga contacto con nosotros para todas aquellas diligencias que se vayan a practicar. En caso de que la agresión haya sido una agresión física independientemente de que la víctima presente o no lesiones visibles se va a hacer un reconocimiento médico de la víctima, es decir, va a ser trasladada al hospital para que sea atendida por los servicios médicos. En caso de que tenga menores a su cargo se van a alejar y se va a eliminar la exposición o la posible exposición de los menores a cualquier tipo de violencia familiar y además se le va a brindar a la víctima una atención psicosocial y se le va a informar en esta primera fase de la intervención policial. Bien, una vez que se haya terminado con esta primera asistencia de cara a la salud de la víctima, entonces se va a trasladar ya a las dependencias policiales para formalizar la denuncia y adoptar todas aquellas medidas policiales de protección que correspondan en función de su nivel de riesgo de sufrir otro tipo de violencia. En caso de que la víctima no quiera presentar denuncia, nosotros, la Policía Nacional, vamos a continuar nuestra investigación independientemente de que la víctima no presente denuncia. Puede ocurrir también que pese a que ella haya sido asistida por los servicios médicos, ella pues se encuentre exhausta o no se encuentre psicológicamente con capacidad para presentar la denuncia en ese momento. Nosotros pospondremos esa denuncia, pero eso no significa que nosotros no vayamos a continuar nuestras labores de investigación. En el momento en el que ella psicológicamente se encuentre preparada, le tomaremos la declaración o la correspondiente denuncia. Nuestra actuación con respecto al agresor consistirá en que si se encuentra en el lugar y existen indicios racionales de que ha participado en un hecho presuntamente delictivo, se va a proceder a su detención, pero puede ocurrir que el autor, el presunto autor, no se encuentre en el lugar de los hechos. En este caso, por un lado, lo que haremos será recabar toda la información y realizar las actuaciones necesarias para la localización y la correspondiente detención del autor de los hechos y paralelamente, por otra, estaremos dando una protección inmediata a la víctima para que no pueda volver a ser agredida por su autor. En caso de que se haya formulado denuncia o que el conocimiento de los hechos se derive de una actuación porque haya sido requeridos la policía, bien por un testigo o bien una actuación de oficio, en todo caso se va a tramitar un atestado policial, independientemente de que la víctima decida finalmente no presentar denuncia. Sin embargo, hay que decir que sí que es importante que la víctima presente denuncia, puesto que se trata de hechos delictivos que normalmente se producen dentro del ámbito privado y dentro de la esfera intrafamiliar, de tal manera que de la concreción y del detalle de los hechos y de cómo han ocurrido va a depender que se conceda o no una medida judicial de protección. Por tanto, muchas veces la declaración de la víctima se configura como la única y principal prueba de cargo. Por tanto, en aquellos casos en los que la víctima no quiera presentar denuncia, se va a hacer especialmente importante la objetivación de la prueba y para ello será necesario acreditar los hechos que han ocurrido y cómo han ocurrido. Para ello se va a hacer especialmente importante tanto la actuación de la policía judicial como de la policía científica para recabar todas aquellas pruebas o efectos que permitan probar que efectivamente el hecho delictivo sea producido. Desde el mismo momento en el que se tiene conocimiento de que los hechos delictivos han sido constitutivos de delito, en caso de violencia de género es obligatorio incautar las armas o instrumentos peligrosos que pudieran estar en manos del presunto agresor o en el domicilio familiar, de tal manera que viene establecido así como la necesidad de establecer este tipo de diligencia para eliminar cualquier fuente de riesgo o de peligro. Y además en el atestado se va a incorporar un informe vecinal para que se puedan hacer constar todos aquellos datos que puedan ser de utilidad y que puedan demostrar la situación de violencia a la que viene sometida la víctima. En este informe vecinal van a constar las manifestaciones de los vecinos acerca de las relaciones que tienen tanto el autor como la víctima, si hay agresiones anteriores, qué conceptuación pública tiene la pareja dentro del ámbito social en el que se mueven y para ello sí que será necesario citar las fuentes, aunque no va a ser necesaria la identificación personal. En este sentido ha habido una evolución precisamente gracias a las campañas de sensibilización y los vecinos, las personas que viven en el entorno cada vez son más receptivas y más participativas en este sentido, de tal manera que si bien no es necesaria dar una identificación detallada de los vecinos sí que hay que hacer referencia a las fuentes de donde viene esta información. Espero que haya sido de vuestro interés. Muchas gracias.